Tras una evaluación técnico-jurídico ilegal, abogado constitucionalista informó que formalmente hay cinco amparos constitucionales en contra de las elecciones judiciales y que éstas no serían impedimento para paralizar el proceso de preselección de autoridades judiciales. Los operadores de justicia desconocen el procedimiento constitucional y tienen valoraciones subjetivas al momento de admitir este tipo de acciones constitucionales. Los amparos constitucionales no pueden suspender un proceso de preselección y que a título de la interpretación subjetiva y contradictoria de jueces, de los mismos jueces constitucionales, advertimos lamentablemente una pretensión de defenestrar este proceso de elecciones judiciales, exhortamos a no continuar alimentando el estado inconstitucional de derecho en el que nos encontramos el día de hoy.